En este vídeo voy a hacer una pequeña guía para ayudaros a vencer al domador de dioses, el boss final de la tercera prueba del coliseo de los insensatos. No es que sea un jefe complicado realmente, pero a mucha gente se le atasca, así que no viene mal. Además, quiere usar el vídeo para otra cosa. Ya que este boss es de la prueba más complicada del coliseo, para llegar a ese punto debéis tener al caballerito algo mejorado. De todas formas, los amuletos que os recomendaría usar para este boss y para la prueba como tal, si podéis, son concentración rápida, sombra afilada junto al dash oscuro, por supuesto, y portador onírico. Ahora os voy a dejar un clip mío peleando contra este boss para que lo tengáis como referencia. Después analizaremos el comportamiento del domador de dioses para ver cómo vencerle más fácilmente con algunos consejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Analizaremos primero el comportamiento del boss. Como ya sabéis, el problema principal que tiene es que son dos personajes a la vez, pero es más sencillo de lo que parece. Tenemos que centrarnos en atacar al bicho que dispara infección e ignorar a la hormiga durante todo el enfrentamiento. El motivo es simple, la hormiga siempre hace el mismo ataque de forma regular todo el tiempo y eso es más fácil de controlar. Además, si ocurre que derrotamos al bicho primero, la hormiga se rendirá automáticamente y la pelea terminará. Sin embargo, esto no ocurre si vencemos a la hormiga primero. Habrá que vencer al bicho grande igualmente. Por lo tanto, como dije, durante la pelea debemos centrarnos solo en pelear contra el bicho grande, exceptuando, claro, el momento en que oigamos a la hormiga hacer su sonido de ataque. Ahí le prestaremos atención durante un momento para quitarnosla de encima como sea, incluso mejor si es alejándonos de ella, para luego volver a centrarnos en el grandote. Y a él lo vamos a analizar ya. El escupitajo es el ataque más odioso que tiene, aunque no tiene muchos. Las maneras más eficientes que he encontrado para esquivarlo es usar el doble salto justo cuando digamos que va a escupir. Como suelo decir, los bosses avisan de alguna manera cuando van a realizar un ataque u otro. En este caso, podemos ver que sus ojos se iluminan de naranja cuando va a usar este ataque en concreto. Pero también tendremos que estar atentos del sonido que hace por si ocurre que está fuera de cámara, ya que el escenario es más grande de lo que debería. El ataque giratorio es más simple de esquivar de lo que parece, pero es un poco tramposo y asusta. La manera de avisarnos de que este ataque se está realizando es con el sonido o porque vemos al bicho girar en el sitio durante un momento. Lo que tenemos que hacer para esquivar este ataque es saltar por encima de la bola mientras va hacia nosotros en el momento adecuado o atravesarlo con sombra afilada en dirección contraria desde donde viene, aunque yo recomiendo saltar. El bichote grande rebotará contra la pared. En ese preciso instante que toca la pared, se quedará con nuestra posición actual y es allí donde saltará a continuación. Es justo en ese rebote cuando tenemos que cambiar la dirección en la que estamos yendo para esquivarle andando sin más. Este boss no es que sea la gran cosa, realmente, lo sé, pero quería hacer una guía para él porque el objetivo era nombrarla en el vídeo que quiero subir sobre el coliseo de los insensatos. Así que la hice. Recordad que tenemos redes sociales empezando por un servidor descubrible en Discord, canal de Twitch donde haré directo de Silson cuando salga, canales secundarios donde subo más contenido, Instagram, Twitter y TikTok. Todos estos enlaces los tenéis en la descripción. Y ya está, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!